La Dicha de Hacer 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 ¿Usted la conoce a Elena? ¿Le manda saludos para usted? No, Elena, tuvimos la suerte de amenizar su cumpleaños en una oportunidad, ¿no fue así? Elena la que festejó el cumpleaños en el Hotel Plaza Real y que usted fue a cantar ahí Esta parejita de aquí de la zona bailando también Ah, Diego y Gabriela la DBS Este, excelente programa, dice, y lo extraña a Hugo Llovera Buenas noches, ¿cómo le va? El extraña a Hugo Llovera, ahí le doy los saludos Y de paso, le va a tener que contar a toda la audiencia y a nosotros Porque estamos muy interesados, no por Huguito Llovera, sino por la negrita Cuando digo la negrita, me refiero a la esposa del señor Hugo Llovera, que es María Teresa ¿Cómo anda? Bueno, lo de María Teresa, la operación fue un éxito La parte técnica, toda bien, es decir, se les trajo un tumor que resultó benigno Como sabíamos que iba a ser, la biopsia bien Después vino una consecuencia, el postoperatorio Se tocó una zona muy sensible del cerebro, entonces allí quedaron Quedaron algunas secuelas que dicen que con el tiempo se van a ir despacito, lentamente Con olfato, gusto, un estrabismo, en fin Cosas que le imposibilitan en este momento, están muy muy molestas Porque obviamente no se caen los puntos, no puede comer bien, en fin Pero con paciencia, nosotros estamos acostumbrados a luchar ¿Verdad? María Teresa es una luchadora Pero ahora le tocó a usted hacer de enfermero ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno, ella en su momento se ocupó de mí a pleno Y bueno, ahora me tocó correr a mí un poquito por ella Pero es una forma de compensar estos 52 años que llevamos juntos ¿Qué le parece, Oscar? Bueno, muchos saludos para la negrita, para su familia también Muchísimas gracias y el agradecimiento público a tanta gente que pidió información, que nos llamó, que nos vino a visitar Muchísimas gracias a todos por el interés que demostraron por la salud de María Teresa Muchísimas gracias Bueno, tómense el café, ya hablamos con nuestro invitado, con Raúl y con Antonio Y les voy a dar algunos saludos de la gente que se comunica, como Liliana Acuña, Adriana Delgado, sorprendentemente mi hija Mónica y Juan Pared Montero, Alberto Mazari, Raúl Montivero, Juan Carlos Martínez, Roberto Caratosolo, Gustavo Lazábal, el fotógrafo de los artistas Irma Espoto Durán desde Miami, que nos ven Lalo Baiocchi, Eda y De Maerciadri, Hugo Peleteiro, mirá a Huguito Peleteiro, Liliana Foresi, Raquel Moya, Norberto Lucas Llovera Mi primo hermano, de Villa Constitución Que creo que el programa que viene lo tenemos acá No Ah, no Este es de los Llovera El que está en el próximo programa acá es de Arroyo Seco Es de la familia Los Mazur de mi esposa Me equivoqué de localidad Sobrino de mi esposa Mónica Peralta, Rolando Luque, Vanessa Rodríguez desde Miami Daniel Minielo, el gordo Minielo Betty Beatrice Norberto Palolo Pardar Juan Francisco Di Benedetto Que ya está bailando ahí en el playón Si, ya está, ya tiene el playón abierto los viernes David Cohen, Javier Martínez Lorre Maestro, se está terminando el año y no pudimos concertar un miércoles De acá Richard León Maulión Que también, este, tendríamos que concertar una entrevista para que venga acá Rodolfo Pierini de la zona Graciela Esmerilli Coco González Clara Bataglia Juan Canaroso Cristian Moyano María José Palacesi Angélica Sotelo Roberto Navarro Será el periodista de Buenos Aires Florenza Marioni Paola Reale Paola Reale Paola me gustaría, si nos está viendo Este, que me diga si tener que ver, algo que ver con Ángel Reale De aquí, de Baigorria Laura Fernández Flavia Sánchez Adriana Irastorza Andrea Barone Graciela Esmerilli Mirta Laino Beto Domínguez Carlos Pierucci Ana Storti Vanessa Rolón Sabina López Juan Carlos Roya Mariela Viasoni Roya También Y después tengo más, pero después ¿Cuántos, eh? Mucha gente nos ve, eh ¿Yo? ¿Vio cuánto? Mucha gente nos ve a través de Youtube Y gracias a nuestra directora, la señora Romina Que siempre sube los programas O al Facebook Ya lo tenemos enseguida El día jueves, viernes, más tardada Está el programa al aire Para la gente que lo quiera ver Por internet Y así que Ayuda mucho Ayuda mucho Que no esperar hasta el domingo Aquellos que no nos pueden ver en vivo Nos están viendo a través de Facebook Y qué lindos programas Y gracias a la gente de Cablevisión Que nos está pasando los, este Viernes, sábado y domingo Para Rosario y la Zona de Influencia Bueno, ¿cómo andas muchachos? Bien Muy bien Pero todavía no ¿Usted acusó el golpe que hice en la presentación Ahí del día del abandono o no? Si quiere se lo cuento No, no, no Se lo explico Sabe de qué se trata ¡Ah! Oscar, hombre Tiene para responder el hombre Escúcheme ¿Qué tiene para responder? Mire ¿Vos te acordás del último partido? ¿El último? ¿Qué pasó el último? No, no sé Nosotros nos acordamos de los cinco anteriores No No Escuche El día del abandono Esto solo le digo Da Silva, Caudé, Carraceto y Carbonari No, no, pero apagá Da Simelani ¿1997? ¿1997? Y bueno, ¿cuántos años pasó? Es que tiene que ver Hace 25 años que no pueden agarrar un campeonato Pero lo seguimos fructejando nosotros ¿Cómo? ¿Llegaron al cuarto de siglo ya? No, todavía no No, todavía no Pero no me digas Pero cuando lo hagamos lo vamos a hacer con toda la gloria Está en camino a eso Vamos a hacer con problemas del fútbol No, para qué No se puede hablar Ni de fútbol ni de política Pero si estamos en un café acá Y menos de religión No tenemos que hablar de un buen vino acá Pero obvio Y de mujeres Y de mujeres De mujeres no se puede hablar Sí, pero De mujeres mejor no hay que hablar Tomo y obligo Que bueno Hay un muchacho amigo que dice Me gustaría cantar ese tango Lo tenés que cantar en un asado con hombres No va a cantar en un lugar de mujeres Eso que la relaja La relaja a la mujer No, no, no Todos amigos dan muy mal trago Justo, Hugo Usted preparese porque Bueno, ahí vamos Ahí vamos Justo Hugo me da el pie ¿Por qué? Porque tiene grandes particularidades Mire esto El domingo Estuvimos en la asociación médica Ese precioso auditorio que tiene Porque el amigo Eduardo Serenely Presentó este libro A Genora Genjo Y justo me hizo acordar Hugo Cuando estábamos hablando Y enganchó Esa frase de un tango Porque adentro Son cuentos cortos Este Y el tipo viene relatando Y engancha una frase de un tango Pero justo La mete ahí adentro Está hecho todo Como adrede Queda Fabuloso Y aparte Me gustó No solo La sana llena Y todo Se respiraba tango Este La presentación Mire que en mi vida Habría ido a presentación del libro Esta fue original Algo maravillosa Con sus amigos Con gente Este también con cantantes Con bailarines Con recitadores Pero fue algo muy ágil A ver si está solo o no Más solo que no Lo separamos un día Con un enoco cualquiera Y hoy se enferma Y hoy se enferma el alma mía Porque en vez de la alegría Y el dolor Me desespera Es necesario Que vuelvas Que vuelvas Con tus quereres Y de pensar Lo que hiciste Mi amor está muy triste No sabe Lo que hacer Tesoro mío Cuanto supro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío Comprende un poquito Le hacen falta mis oídos Tu dulce voz Tu dulce voz Vuelve a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Que te ha regalado Dios No sé lo que digo Mi voluntad se ha deshecho Me alejé del buen amigo Ando solo Sin abrigo Sin abrigo Y hay angustia Aquí en mi pecho ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te di mi nombre? Y fui detrás De tu amor Para que el mundo Se entere Que está Sufriendo un hombre Que al cielo Te llevó Tesoro mío Cuanto supro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío Comprende un poquito Me hacen falta mis oídos Tu dulce voz Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Te ha regalado Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Hugo! ¡Hola, amigo! Vio que no estás solo No era difícil Yo creí que era marido Estás con los muchachos acá Compañados Vamos a hacer lo que nunca Nada que ver con el título Yo, gracias a Dios Unos rodeados de amigos ¿Ha visto? El afecto nunca falta Así que Pero este Al autor en su momento Le habrá pasado A brazos solitos Bueno, y hablando de amigos Cuéntenme los amigos Que hace mucho Que no nos vemos A ver por dónde andan Usted, Merón En realidad Hace mucho Que no nos vemos acá La última vez que vino Debe haber pasado Más de un año ya Y no quedó debiendo nada Usted ¡Ay, por eso! Una botella de vino Mire, ahí viene el vino Mire, ahí viene el vino No me digas Uy, pero ya tomamos café Bueno, anduvo de gira artística o no? Sí, sí, sí Dicen que ¿Cómo era el tema del profeta? Nadie es profeta en su tierra En su tierra Canto más afuera que acá cerca O sea Bien, bien, muy bien La sorpresa que me llevé Cuando canté En el segundo encuentro de las Américas En Río de Janeiro Y ahí tuve que interpretar Porque había mucha gente De letras De todo el mundo Entonces canté cosas de Borges Y de Astor Piazzolla Mirá Y ahí sí lo conocían todos Ah, sí O hablas Borges En el tema de literatura Y bueno Cosa que acá en la Argentina No ocurre No ocurre Y me sentía como el gran Gardel suficiente para mí Este ¿Cómo quieren el tango afuera? Tanto en México En Colombia Mirá En Medecina En Cantagena En Bogotá Era lleno total Río de Janeiro también Bueno, anduve por Chile Por Perú Tenía que lo que lo quieren casi No diría más que acá El tango se quiere mucho acá Pero quizás no convenga económicamente Entonces Mirá El tango se lo quiere Vos hablás con muchísima gente Que ama el tango Y lo quiere el tango Pero quizás A la hora de Por ejemplo los productores A la hora de Tratar de producir algo Como para el tango No, van Van a los mangos Entonces Te ponen las cumbias Y vienen A la hora de poner Un mango en Meroy Lo ponemos En los Gansos Rosas Exacto Lo ponemos en los Gansos Rosas No, pero culturalmente Nadie te apoya No Culturalmente Nadie te apoya No Yo fui representando A la Argentina Y fui representando A mi San Lorenzo Sí No pude llevar Ni siquiera un cuadro De la batalla de San Lorenzo Un mar de ringo O algo Como para si voy Nada Nadie te apoya Culturalmente Nadie te apoya Sí Y de repente Hacen una fiesta Un Un fin de año O qué sé yo Alguna Y traen Traen valores Que son Impagables 300.000 400.000 Y tenemos nosotros Tantos valores buenos En la zona Mirá Lobera Mirá Mirá Curia Mirá Curia Pero mirá todos los muchachos Vos hablaste del negro recién De Duarte Hablaste de toda esa gente Ah, tengo que hablar Hablaste de la chica esta De Bermúde Hablaste Sí, Liliana ¿Por qué no estamos Metidos en el tema? Mirá los nueve años Mirá los nueve años De Tango en Libertad ¿Cuánta gente pasó Por este programa? ¿Cuántos que después Inclusive Este tan buena leche Que hubo ganadores En el Festival de la Manda Como en el caso De Tincho Moyni Como en el caso De este pibe de D'Artes Gente que pasó Por este programa Como lo sigue reconociendo Conociendo al negrito Duarte Y que ahora voy a decir Dos palabras a ti Ya está ya Ya El lago ser es un poco así ¿No? ¿Y cuánto año hace que está? Y todas las veces Que lo invitaron a usted A la fiesta de la porcelana Fíjense A mí nunca Se comunicó Manucci y Dolly ¡Ay, qué lindo! Le manda saludos Para Hugo y para Oscar Están inconvalecientes los dos ¡Epa! Sí, Manucci Se operó Está bien Lo que ocurre con la edad A pelarse de las cataratas Gracias a Dios Mejoró muchísimo Y Dolly Bueno, después de una fractura Que tú andas despacito Tratando de recuperarse Así que hace tiempo Que no van a la peña Y todo Pero nosotros Si hay alguien Que ha estado en contacto Permanente con nosotros Porque todas las noches Llaman Todas las noches Llaman Así como llaman acá Ya llamaron a casa seguro Y hablaron con María Teresa Gracias Marcelo Gracias Dolly Estoy seguro que Hoy Hoy Nos están viendo Y ya saben Porque el domingo Prendido el televisor Bueno Las dos palabras Que quería decir Del negrito Duarte Y ya estamos con Antonio ¿Eh? El domingo El domingo No El viernes o el sábado Bueno Qué mal que ando No me tomé la pastilla Estuvimos en el teatro El precioso teatro Dante De Casilda Porque se hizo el pre Valpara tango El que gana ahí En abril Se va a cantar a Chile Y de ahí A Medellín A Colombia Entonces el negrito Con la gran humildad Que tiene Aparte Lo acompañamos Estaba la madre El tanguerito El hermano Ángel Arragona Toda la familia El negrito Con su humildad Posteó Escribió Ahí en su página Que Lo hizo Con la mejor De las ganas Representando A su capitán Bermúdez A su Cordón industrial Pero que salió Segundo Pide disculpas No tiene que pedir Ninguna disculpa Y ahora yo le voy a decir Al cordón industrial Que el negrito Salió primero ¿Por qué? Primero que Había un caballo Comisario Ahí que era de la zona Y jugaba con medio punto De la banca Está bien No le vamos a quitar mérito A eso Pero resulta que se elige Un suplente Porque si ese muchacho Que ganó De aquí a abril Tiene un dolor de muela Un refrío Una quebradura Dios nos lo permita Y no puede ir A Valparaíso Va el negrito Duarte Entonces el negrito Duarte Salió primero Igual que este muchacho Entre 20 participantes Respecto a la pareja Ganadora de tango Es de acá ¿Sabe quién es? Otro Duarte Mire casi iba a ser La noche de los Duartes Leandro Duarte El doctor Que vino acá ¿Se acuerdan? Al programa Ganaron con su pareja Ahí Y van a Valparaíso También Dios se da cuenta Que hay valores Es decir Nosotros ya acabamos Para 10 años Con este programa Aquí pasó tanta Tanta gente Y usted los ve por allí Y ve los fines de semana Las programaciones Acá Rosario Tienen trabajo Quizás no todos Pero están más o menos Mostrando sus cosas Pero a nivel nacional Cuesta mucho No hay un programa No hay un productor Que arriesgue algo No, pero pasan figuras Así, mire Pasan figuras Como Chichita Y como Antonio Coria Mire, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Vino La veo agitada ¿Qué vino? ¿Qué era corrido? Perro A todo lo que da Aldana Felicita por el programa Que lo traigamos a Curia Más seguido Y eso que todavía no empezó Ahora, ahora Escúcheme Cuénteme usted ¿Dónde anda? ¿Qué anda haciendo? ¿Radio? ¿Qué hace? Hago algo de radio Estoy haciendo ¿A dónde está? Dígale a la audiencia Está ahí por AM820 AM AM820 820 Radio Estaciones Está en Lanús En Lanús Ah, entonces la tenemos que escuchar por guitarra Sí, hay que escucharla por guitarra ¿Y usted qué sale? ¿Con un micro? Con un micro político Un análisis político De la situación en general ¿Siempre del mismo color político? No, no, no Soy imparcial en eso El comentario El comentario Tiene que ser imparcial No puede tener color político Muy bien Es como los periodistas deportivos ¿Vio? Cuando le preguntan ¿Ustedes qué cuadro de Central Córdoba? Y se saca chispa Central Córdoba Busca mucho la escucha del centralista Ah, bueno Yo conozco de qué color es Pero no le voy a decir Lo respeto acá, señor Bueno ¿Qué es lo que quiere? Escúcheme Usted, la gente El cordón industrial Sabe que usted En su radio Hacía los recitados Que le salen también de Gagliardi ¿Tiene alguno? ¿Trajo él? Tengo Bueno, pero Espere Vamos a hacer un brindis Y lo largamos A la cancha a Raúl Por la amistad Ahí está, por la amistad Por el cordón industrial Por el tango Por la poesía Y para que nunca nos falte El vino Todo Cuando vos decís Para que nunca nos falte Tengo un lucro El mejor brindis Y le hace bien Para la gola Eso Digo que sí Dicen que sí ¿Y por qué no probamos? Ah, bueno ¿Quiere que cante eso? Claro ¿Sabe qué voy a cantar? ¿Qué? Hace unos años Me encontré con Un cantor que se llama Que le decían El alemancito Reinaldo Martín Y nos encontramos Esa vez yo estaba en Buenos Aires En San Juan y Boedo Mirá vos Estábamos cantando ahí Ah, un escenario Un lugar Ah, no, no De lujo Sí Y me dice Reinaldo Yo quisiera que vos cantes este tango Porque yo lo felicité Cuando terminó de cantar Suerte loca Y me lo pidió Así que en el Compagmío Número 5 Está Este Incorporado Suerte loca En honor Al alemancito Que falleció Hace creo que dos años Sí Hace poco Así que voy a cantar ese tema En honor a Reinaldo Martín A ver, lo escuchamos Cuando quiera En el naipe del vivir Suelo acertar La carta de la boca Y a mi lado Oigo decir Que es Porque estoy Con una suerte Loca Al saber Que llaman Suerte Yo aprendí Viendo Trampearme Y hoy Tan solo Han de coparme Cuando Banquen Con la muerte En el naipe Del vivir Para ganar Que no acertás Que si apuntas A cartas De ilusión Son De dolor Las cartas Que se dan No me envidia No me envidies Lo que he perdido Lo que he perdido En manos En manos del madrid En manos del madrid No me crees No me envidia Que me hizo Que me hizo acordar Otra cosa De San Juan Y Buedo Ah no me digas El negrito Duarte También fue a San Juan Y Buedo Ah me alegro Y fue Lamentablemente Es para los En este momento Es para la gente Turista De turismo De turismo De turismo De turismo De turismo De turismo Todo peso De turismo Y mándelo Bueno Para Ángela La novia De Héctor Duarte Un besito grande Y un saludo Ángela Arragona Mire está bailando ahí Mire Que grande Para Ángela Para Ana La podóloga De Granadero Baigorria Ah también También Ah bueno Otro saludito Y para Mirta Otro saludo De zona sur De zona sur Ah con pinche suya Con pinche Bueno muchas gracias Miguel Janari El Puchi Dice cariño Muy grande De los tempraneros Bueno muchas gracias No piensan hacer La fiesta del año Le decía Los miserables Ya no son capaces Los miserables De los tempraneros Les comento Lo que pasó Cuando estuvimos En San Juan Y Buedo Con el Negrito Duarte Un concurso A nivel nacional Había cantantes Desde Ushuaia Hasta La Quiaca Si Y también Estaban los del Caballo del Comisario De ahí Por los porteños De Buenos Aires Bueno El Negrito No me acuerdo Como se leó Y también estuvo Arrimando Lo llamativo De ese concurso Que todos Los cantantes Desde Ushuaia Hasta el de La Quiaca Cuando terminó El negro Se levantaron De la mesa Y le fueron A saludar El negro Perfecto Mire como habrá Cantado El negro Toda la República Argentina Lo saludó Bueno Escúcheme El cordón industrial Me dice Que usted La chamulla Bien Esto de Gagliardi De Gagliardi ¿Es verdad o no? A ver ¿Cómo sale? No, no, no Tengo humildemente Intento Recordar a este hombre Que fue el que dio pie A la poesía popular Sí señor ¿Por qué no nos regala algo A ver ¿Se anima? Sí, sí Vamos a hacerlo A ver Lo escuchamos Hay un verso de Gagliardi Que siempre me gustó El motivo no lo sé Pero siempre me gustó Es el pelado Extraordinario Bueno El pelado Que escribe Gagliardi Dice así Ya en primero superior Le pusimos el pelado Por el pelo recortado Siempre mayor a menor Aunque no era peguedor Se la daba a todo el grado En la clase era callado Y en la guerrilla el mejor Trabajaba en el mercado De mañana con el padre Por eso A la tarde Venía siempre reventado Aquel olor Aquel olor a pescado Nos hacía Reacular Y fue Fue difícil para él Para seguir Diríamos En la escuela Era rápido en sumar Pero flojo en geografía Los mapas no le salían Le costaba dibujar Al rusito por calcar Caracoles le traía Aquellos que las alfinas Los hacía recular La maestra lo quería Casi siempre lo ayudaba Cuando alguno se le soplaba Se hacía que no veía Y el colorado se ponía Y entraba a tartamudear Y en lugar de contestar La embarraba todavía Fin de año se acercó Y el examen fue muy bravo Y allí Allí se quedó el pelado Por el cero que sacó Al salir me sonrió Y dijo ¿Qué vas a hacer? El viejo me va a romper Ayer me la sentenció Todos pasamos de grado Hubo fiestas y canciones Hubo brusos a montones De padres entusiasmados Y en el patio arrinconado Por temor de hacerse ver Contemplaba la pared La tragedia del pelado La maestra que lo vio Se abrió paso derechita La agarró de la perita Y con cariño le habló Se me expretó el corazón Cuando la vio a mi maestra Hacer a un lado la fiesta Por uno que no pasó Para siempre fue al mercado A trabajar con el padre Y en el turno de la tarde No notaron al pelado Aquel mayor a menor Con nosotros no formó Alentar en quinto grado Cuánto tiempo que pasó Cuántos años que se fueron Cuántos viejos compañeros Que la vida me quitó El zapito, qué sé yo El pelado, a qué pensar Si entran ganas de llorar El ayer que se perdió Pero muy bueno Escúcheme Pero yo tengo una excusa ¿Qué no pasó? Yo tengo una excusa Así parecida en la escuela Primera Por supuesto No, pero lo que ocurre Con Gagliardi Para mi punto de vista Que hace historia también De lo que era El Buenos Aires de ayer O lo que era de ayer El que lee Por Fulviza Los versos de Gagliardi Se van a contar con eso Es como lo que yo digo El tango es la vida hecha música Y el tango acá Es la poesía también De hecho Gagliardi Tiene tangos hechos también Sí, sí, sí Medianoche Medianoche Uno de los tangos de Escúcheme Usted me dijo Y yo le voy a dar la respuesta Primero que Hacía mucho que no lo escuchaba Y a mí me encanta También este el pelado Dice Usted dijo A mí me gusta y no sé por qué Y yo sé por qué Porque este pelado Y claro Está como buscándose Pero eso es Él es el que no pasó Segundo grado Claro Este es el que no pasó Segundo grado No, no, bueno Bueno, Graciela Roja Dice Compartiendo un lindo momento Con esa hermosa gente Gracias Que fue en el programa pasado Que usted la está viendo ahí Vicente Sierrata Un programón Felicitaciones Oscar Hernán Roberto Núñez Desde Buenos Aires Querido maestro delgado Qué bárbaro Héctor Duarte Y su compañera Primero se mandó un firulete Y terminó aflojando Las baldosas Y muy agradable La señora Graciela Saludos a todos Los que hacen tango en libertad Un lujo como siempre Y saludos para su esposa Para Mari también Ana María Canela Están muy bien Besos a Hugo Gracias Ana María Liliana Silvero Felicitaciones Fabio Martínez Y Angélica Paz Este Reabren O ya casi terminan Por eso nos invitan Por este año En el Imperium Bar Ahí en Entre Ríos 565 A las 22 horas De este sábado Los invita a cantar Y a despedir el año Con músicos en vivo O si no Con sus pistas Así que Este sábado En Imperium Bar Entre Ríos 565 Con este Fabio Martínez Y Angélica Paz Y No me tengo que olvidar También de esto Alertar Abrir los ojos A los luthiers Y a los Este Afinadores Porque Nos enteramos Este El domingo Fue ahora me acordé El domingo En la presentación Del libro De De Eduardo Serenelli Ahí nos llegaban Los mensajes Le afanaron El bandoneón A Diego Saavedra Otro amigo De la casa Si Pero viene Y trae colita Porque parece Que fueron dos bandoneones Y una guitarra Un saxo Pero a él Lo que le interesa Es esto Porque le entraron Afanar En la casa Este Cualquier dato Usted se lo comunica A este teléfono 153 68 43 21 Le repito 153 68 43 21 O si no Me llama a mí Nosotros sabemos Que es lo que tenemos que hacer Y a todos aquellos Que en la oportunidad Que piensan Que van a comprar barato Y todos piensan Que están comprando Un cacho de la vida De ese joven No compre eso No compre Porque aparte Es difícil De justificar Después algo Que no Son fáciles de identificar No hay muchos bandoneones Sabré que me pasó A mí Perdón Perdón Espera que ya termino con esto Del resto de los instrumentos No le interesa Este Este es un ELA Modelo Tango Ernest Luis Tango Si conocen los afinadores O Luthier Por favor Este Estén atentos A estos datos Disculpe que yo le corté No, no, no Fuimos a ensayar Con Eduardo Pedruelo Con él En la casa de él Yo estacioné La chata En frente de la casa de él Cuando salí No, no Eso hace un año atrás Cuando salí Me habían robado El auxilio Ah Es un barrio Medio Medio Malo No, porque una vuelta Te asplanaron Los indices Ah, bueno Esa fue en otra oportunidad Bueno Marta Felicita por el programa Y los versos de Curia Oiga Usted que le habló A toda la familia Hoy No, bueno Manda saludos David Cohen También Hermes Debe ser Hermes Bruera Le desea muchas felicitaciones Para Meroy Y para Curia Y una felicitación Muy grande Para Oscar Y para Hugo Y muchas gracias a usted Y le de saludos A la familia Costa De parte suya También Muy bien Si señor Bueno Se va a hacer otra Ah, como te quiera Eh, como no Y dele Acá Aparte venía a comer Y a tomar Tiene que laburar Ah, pero es gusto Voy a hacer una Que va a ser la primera vez Que lo es en vivo Ajá Espero no acordarme Sonamos A ver La, 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 la Señora directora Señor musicalizador Lo voy a hacer acá sentado Ah, lo voy a hacer Ah, ahí está Sí Vamos Mano abierta con los hombres Querento con las mujeres Tengo dos pasiones bravas El tapete y el champán Me rendí con la milonga Me tejo con los placeres Una vez es santo pato Y otras veces Soy bacán ¿Qué querés que le haya hermano? Si es regalo del destino El afán de ahorrar dinero Nunca ha sido mi virtud Me electriczan las burbujas Y los ojos femeninos Desde aquellos dulces días De mi alegre juventud Pero yo no me arrepiento De aquellos lindos momentos Que en la vida derroché Tuve todo lo que quise Y hasta lo que yo no quise La cuestión que disfruté Mi conducta fue serena Yo fui prodigo en la buena Y en la mala me encogí Fui magnate y vagabundo Y hoy lo sobro tanto al mundo ¿Qué le puedo dar changuí? Si unas manos me fallaron Otras fueron más cordiales Unas bocas fueron dulces Y otros labios como hiel Pero siempre Tuve agallas pa' cambiar los temporales Y de lobo entre los zorros al pasar Me hice cartes ¿Qué querés que le haga hermano? Si nací pa' morir pobre Con un pucho entre los labios Y en un tango entreverao Juego, canto, bailo, río Y aunque no me quede un cobre Al llegar la última hora Que me quiten lo bailar Que me quiten lo tomado Que me quiten lo tomado Queda poco Saludos Para Isabel de Capitán Bermúdez Le recuerdo que usted me puede estar llamando Ahora, ahora, hoy, en vivo Al 473 951 O al 156 124 298 Pero si es domingo Ahí me llama a mí Porque el malchevado está durmiendo ¿Para qué, mi secretario? ¿No le pago un buen sueldo? Sí, señor Entonces usted me llama Al 458 28 53 Y ahí charlamos un ratito ¿Dios? Bueno Seguimos con el negrito Duarte ¿Por qué? Pero hay varios nominados acá El programa radial que tiene él Este Puro Tango En la fortuna Fue nominado Y van a viajar a La Plata Porque el 8 de diciembre Le van a entregar ahí Los premios Antena VIP Hay una cena show Inclusive creo que hasta Va a actuar el negrito Con Ángela Ragona También Y una atención Que caracteriza A estos anfitriones Como siempre Así que muchas gracias Nos dice Mónica y Juan Pared Por el apoyo Que son premios A la recompensa Y tanto trabajo Que hacen ellos Ahí en la radio ¿No? Y el día 9 de diciembre Se adelantan dos días Al día nacional E internacional Del tango En la En el club Vecinos Unidos De Capitán Bermúdez Ahí en la vecinal Pablito Martín Va a festejar Este día Con cantantes De la zona Que suponemos Creo El negro Va a venir de La Plata Aterriza ahí En Capitán Bermúdez Y se va a cantar derecho O a bailar Con su compañera Este Liliana Forés Y también Andrés Este Escola Supongo Recitadores Va a haber La conducción Es del amigo Carlos Mori El acompañamiento Del Tritango Con Edrodo Pedruelo Con Diego Saavedra Están buscando Un bandoneón Para Dieguito Y Vila Lo va a conseguir Y Bajo de Vila Los cantantes De la zona Como le dije Pido Pido Va a estar La presencia De la negra María Garay Que también estuvo En nuestro programa En la radio Así que El 9 de diciembre En el club Vecinos Unidos De Capitán Bermúdez Le queda cerca A usted ¿No? ¿Has visto? Ahí tiene el país A festejar Le da un beso A la negra María Garay ¿Qué le parece? Buena cantante Buena cantante ¿Podemos pasar Con un chivo También acá? Sí, por supuesto Todo lo que quiera Diga Bueno, pero ¿Quién me va a venir A ver a mí A San Francisco De Córdoba Este sábado No importa Pero sabemos Dónde está Este sábado Se va El día 4 Estoy en Paraná Tampoco me van a poder ver No, pero primero No, Paraná Está más cerquita Bueno, pará El día 9 Estoy en Sastre Mira También porque cumplen 12 o 22 años No sé Una radio que hace Todo a puro tango También Son unos Ya fui varias veces Ahí Y el día 10 Lo dijiste El 9 Viene La negra divina Esa que es hermosa Canta como los dioses Y el día 10 Estoy Va a festejar El señor Este Mongelli Nelson Mongelli Festeja 10 años de radio De Fray Luis Beltrán Que hace Todos los sábados Al mediodía Cumple 10 años Y ahí vamos a estar Cantando en el Club Garibaldi Sí En el Club Garibaldi Ahí podrías venir A hacer algo de esto Vos también El No, el Garibaldi Es el sábado Donde Fray Luis Beltrán Ahí Sí, sí Ahí vamos a estar El día Sábado 10 Que es lo más cerca Que vamos a estar Claro Después no te lo puedo decir Porque tengo que hacer Una gira Por todo Ah, bueno Hablando de Oh, el punch Y barro Hablando de Madre Es un río barro Sí, ¿no? Es frío Es frío Yo tengo un calor Que me muere Pero porque cambió La temperatura Cambió la temperatura Vengo a brindar Con los muchachos Permite Pero ve Se entrega Es un compado Es un compado No, sabe Por qué me puse así Porque no traje corbata Queda todo En un programa De tango Sin caro Ahí te le sacó Un 500 Que un 500 Le sacó No ¿Quién es el acta? Ahora decime ¿Vos en acta? Como dice Sí Le saqué un 500 Y ahí me dijo ¿Quién es usted? ¿Cómo? No, no lo conozco Yo qué sé yo ¿Cuánto hace que no lo conozca? Ve Y va atrás Ese cordero menos Me dijo Quiere entrar Ponga 500 Pero sacaron 500 Después de nueve años Por razón Vino el frío Por la patria Vino el frío Cambió el carro Cambió el tiempo Que nos queda poco Pero bueno Salud Qué pinto de malevo Que tiene Con ese punche marrón Está acostumbrado Andando así Porque se le dio abuelo Anduvo escondiendo Malevo y Afanancio Bien entendido Vamos con los bolsillos Con estos dos Oiga Escúcheme Cantinero ¿No habrá más vino? Sí, le traigo Le traigo Gracias, gracias Gracias, muy amable Ya que se viene Tomó el vino Siempre que es costumbre Que tiene Escúcheme Usted que no habrá Tanta gira Y tanta gira No hay un trabajo nuevo Nada ¿Cuándo voy a traer Algo nuevo? Estoy haciendo El séptimo disco ¡Ah! La pelota La verdad No vengo De casa directo Si no Te hubiera traído Prometo traerte Los cinco discos últimos No, no Yo algunos tengo Pero le quiero decir Que a mí me contó Un pajarito Tengo uno de melódico Tengo A mí me contó Un pajarito Que usted estaba grabando Algo por eso Sí Y cuéntele Pero no importa Que lo tenga No, no Todos Todos Cuéntele Cuéntele A la audiencia Cuéntele Qué es lo que está haciendo El último Que estoy haciendo Tiene que ver con Es más Le pusimos Balvanera Porque Fue tanto Lo que me gustó Los versos De De Jorge Luis Borges Y La música De Astor Piazzola Que me compenetré Tanto en eso Y fui a conocer La iglesia De la Torre de Balvanera Mirá Eso se edificó En el año 1837 Un cacho De Choborra A nosotros No, que quiera Demasiado Así que Perdón Así que por eso Le pongo Balvanera Y cuando salga Se está abajo Va a estar la foto Escúcheme No, porque esto es genial De Astor Sí La Torre Piazzola Sí Jorge Luis Borges Están mirando los dos Sí Y yo en el medio Extraordinario Qué lindo Eso te lo traigo Ni bien esté terminado Pero más o menos Para cuando La semana que viene Ah, la pilota Usted no rechace Oscar No, no No, pero con una condición Aunque lo tenga Aunque lo tenga Tanto en otra teleaudiencia Yo lo traigo con una condición Sí Que usted a los cinco Primero que llame Le dé un disco a cada uno Escuchó señores, señores Bueno, ya está hecha la invitación Mire que tenemos disco para rato acá Ah, dale Ahí está Bueno Y acuérdese que el último Este, Primicia También lo traemos acá Lo presentamos Lo vamos a llevar a la radio Como corresponde Perfecto Bueno Antonio, su turno ¿Qué nos puede regalar ahora? Y uno de los versos también Que creo que le gusta a mucha gente Es el primer beso A ver El primer beso El de la calecita Nos recuerda María Teresa se tapó la cara Porque la primer beso Se tapó la cara Yo tuve una novia Me saltaba el pecho La emoción me ahogaba No le dije nada De qué le iba a hablar Después caminamos Contando baldosas Y a mi lado Mi moza se sintió mujer Yo era un muchacho Que no sabía nada Pero qué importaba Eso era querer Después lo de siempre Yo dejé la novia Le vi otras historias Y olvidé su amor Por eso las calles Del barrio dormidas Me llenan la vida De un tibio dolor El gesto Se lo pagaba con versos A la visita Bueno, ahí está Muy bien Maravilloso Traspapelado una boca Sí, bueno No importa Es una historia muy tierna A mí me lo recuerda Eso por comprar el libro usado El primer beso No, hace del año 60 Hace del año 60 Ah, bueno, está bien El primer beso Fue real Claro, en la esquina de la casa No diga No hable de las intimidades No, no cuente la intimidad No tenemos nada que ver nosotros Yo 17 Y ella 14 Ah, bueno Y bueno María Teresa Mirá que esto va a salir El domingo a la mañana La B6 Se tapó la cara Esa fue la primera vez La que me tenía que tapar la cara Después la yo Claro Con el tiempo Claro Bien Son momentos Tan lindos Por eso Gagliardi lo Lo escribe Lo deja grabado Porque con seguridad Lo vivió O lo tuvo muy cerca ¿A quién no nos pasó eso? El primer beso Ajá Es casi Casi inolvidable No, y tenés también pelota Cuando juegas al fútbol En Pedra Sí Se tenés barrio sur No, no Sí, pero todos los de Canel Son vivencias Son vivencias Vivencias reales De barrio porteño Que son muy parecidos Ah, sí Esto también Eso de Canel Esto como para Sí Bueno Eso también Bueno Te está pintando Lo que ocurría en aquellos años Claro Yo también Seguro Seguro que sí Aprovechando que acá en la mesa Tengo un político Ahora le vamos a hablar un poquito Un analista político Vamos a hablar un poquito Dejalo ahí Yo les digo Insisto con este convite Esto no se sortea El que quiera o necesite Esta revista me llama Y se la damos Este fue el último número El 152 De Rosario Su historia y su región Después de 17 años En la calle En el aire Esta revista Por falta de fondos No cumplían la provincia Y la municipalidad Entonces Desapareció esta preciosa revista Que en su último número Tiene a un humilde Un incorruptible Un el mejor Yo no soy de este palo Saben Pero lo reconozco Como es el doctor Humberto Ilía Muy bien Usted que anda en la política ¿Qué le merece Humberto Ilía? ¿Ves? Dígame Fue uno de los presidentes Más honestos que tuvo La revista Más honestos Que le decían la tortuga ¿Se acuerdan? No, no, sí Le decían la tortuga Y después todos hicimos fuerza Para que se vaya ¿Eh? Todos no Sí, sí, todos No, no, bueno Sí, ya sé Pero quiero decir Los movimientos populares son así Quiero decir en general No te olvides Oscar que acá Cuando Uno de los mejores intendentes Que tuvo Que tuvo Rosario Fue don Luis Candido Carvalho Ah, sí Para mí También Yo trabajé con él Otro, mirá ¿Qué hizo usted? Yo trabajaba en un par Y era de don Luis eso Tenía 20 años yo, querido Unión En vez de Escúcheme Contar Sí Que era la cooperativa También era Rosario La zona limitada No, eso era la cooperativa Un par Un par Era la usina Sí Pauterizadora Sí ¿De qué? De Argentina ¿Qué sé yo? Bueno, nosotros Un par En aquellos años Pauterizadora de Rosario Se dejaba La botella de vidrio De leche Por el sachet La azul Por el sachet Con letras azules Sí, señor Y la cotarera roja Mirá vos Nosotros usábamos Las tapitas Pajualas figuritas Ah, sí Las tapitas De aluminio Sí, de aluminio No, las primeras Eran de cartoncito Parecían figuritas Cuando salían de lupa Ahí venían con poca agua Mirá vos Y mirá vos ¿Qué cierto? Mirá vos Qué distinto ¿Usted cargaba la botella? De ahí Me fui a trabajar A viejo viniero Cambió Cambió de color De la leche al vino Ahí fue A Oscar le pasó Algo parecido Por eso que hay Que abre la heladera Si es blanco o esto Y ahí seguía Ser gerente de venta En viejo viniero Claro, no Ahí ya dominaba Más el oficio Ya nos habíamos Trasladado Entre Río al 2 A Presidente A Provincia Unida Al 2.900 Allá nos trasladaban Mirá vos Cuántos Sí, allá En aquella zona Bueno Hacemos el último brinde Y agradecemos A los muchachos Y nos vamos Hasta la próxima Dale, dale Y prepárense Porque se vienen Los sorteos De fin de año Los regalos de Raúl Un gusto saber Que estás bien Estamos tirando Un placer No, no, no Hay que ganarle Hay que ganarle A la malaria Yo sé que la luchaste Es poner la careta La luchaste fuerte Pero gracias a Dios Saliste del pantal Por eso vamos a hacer Una estampa también Dale Un momentito De un barrio porteño Que también Esto no es porteño Ocurre en cualquier ciudad Rosario A pesar del tamaño Mucho más chico Pero tenemos Muchas vivencias Que las que ha tenido Seguro que sí Y para cerrar el programa Agradeciéndole la presencia Queridos amigos Muchísimas gracias Fue una noche hermosa Vamos a cerrar Con este tango De Canek Y La Rosa Los cosos de al lado ¿Qué le dice Oscar? Yo lo dedicamos A los cosos de al lado Tengo cámara Ahí vamos Sollozaron Los violines Los fueces Se estremecieron Y en la noche Se perdieron Los acordes De un gotán Un botón Que toca ronda Pa' no quedarse Dormir Y un galán Que está escondido Chamullando En un saguán De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están despiertas Los cosos de al lado Ha vuelto La piba Que un día Se fuera Cuando no tenía Quince Primavera Tiene un purrete Y lo han bautizado Por esos que bailan Los cosos de al lado Ya las luces Se apagaron Y el barrio Se despereza La noche Con su tristeza El olivo Se ha tomado Los obreros Rumbo al yugo Como toda la mañana Mientras que hablando Macana Pasan Tipo en turno De pronto se escuchan Rumores de orquesta Es que están despiertas Los cosos de al lado Ha vuelto la piba Que un día Se fuera Cuando no tenía Quince primaveras Hoy Hoy trajo Un purrete Y lo han bautizado Por eso es que bailan Los cosos de al lado Hoy Quiero revivir La dicha de ayer Esa etapa feliz Hoy Vengan a bailar Lo mismo que ayer Quiero verlo otra vez Hoy El amor es hoy Si la juventud Tan fugaz Se marchó Y hoy Los dos Bailando Como ayer Con solo una ilusión Así bailaban Así bailaban Mis abuelos Elegantes Marcando el compás Así bailaban Enamorados Mientras giraban Al ritmo del vals Así bailaban Mis abuelos Con el mundo Rodando a sus pies Abuelos Abuelos Los lloren Abuelos Volvamos De nuevo De nuevo A soñar Bailemos Abuelos Bailemos El vals Y la vida Girando Se va